Lunes de preferia queda una semana y poco más para que todas estas calles se llenen de ambiente, de colorido y de luces en el Real de la Fere de Marchena. Bueno, me encuentro precisamente justo en el centro de este magnífico recinto ferial que tenemos en nuestro municipio. En esta parte de aquí, a mi espaldería, la portada, por tanto estamos mirando al revés desde la carretera de paradas. Y bueno, la principal novedad de este año del recinto ferial, como lo ven, son los toldos. Se anunció que se intentaría para esta edición colocar estos toldos en esta calle central, que se llama Revive la Feria, y en aquella primera calle, que vamos a ir caminando y lo vemos, como ya en esta calle están terminados, que sería la calle paralela a la carretera de paradas, denominada Calle Sevillana, si no me confundo. Bueno, pues esos son los toldos que se van a instalar en esta edición del Real de la Feria. Para próximas ediciones se anuncia que continuará con el resto de calles, pero como decíamos, la principal novedad es esa. Bueno, son unos toldos que representan los colores de la bandera de Marchena y en cuyos mástiles también se podrá colocar iluminación, diferentes alumbrados. En fin, ya hicimos un reportaje extenso la pasada semana con la alcaldesa y el gerente de la empresa encargados de montar estos toldos, explicando de manera más técnica lo que suponía la sombra que ejecutan estos toldos. Bueno, hoy el ambiente de feria, pues ya lo saben, desde hace algunos años también perdimos esos coloridos toldos del resto de casetas porque ya era obligatorio instalar estas carpas homologadas, por tanto, ahora mismo hay pocos trabajadores, solamente lo relacionado con esta instalación de las carpas, algún que otro trabajador municipal con alguna que otra caseta que también tiene relación con el ayuntamiento, como es la de La Solera, que están ahí, parece que montando el escenario. Bueno, ya saben, nuestra caseta de los mayores, que tiene siempre mucho ambiente, muchas comidas y muchas actuaciones. Y luego, bueno, hay también alguna gente de servicios municipales con el tema de electricidad. Ese ambiente previo de los días de la feria se ha perdido en cuanto al montaje de los propios socios, ¿no? Cuando venían con sus propios hierros, lo montaban todos ellos, las barandas, los techos, los toldos de rayas de colores típicos de feria. O sea, ahora ese montaje se deja más para prácticamente ya el domingo previo a la feria y ese lunes de la misma semana de la feria por también la necesidad de tener que tener un guarda contratado para que, bueno, todo lo que se vaya colocando, pues evidentemente no le pase nada, no le ocurra nada. Así que, bueno, pero sí queríamos mostrarles cómo se encontraba el recinto ferial. Ya saben que acaba de terminar también la Feria de Fuentes, también hay otras ferias más próximas. La Feria de Aral coincide con la de Marchena, es decir, son días de fiestas, de ferias y de tradición en los pueblos de la Campiña Sevillana. Marchena es uno de ellos y la televisión pública estará mostrándole todo lo que acontezca a esta edición de la Feria 2022. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. También una de las principales novedades de la edición de este año es la distribución en general de todo el recinto ferial. Bueno, ya allí arriba no sonarán los cacharritos, sino que los cacharritos van a estar divididos en toda esta zona de aquí del albero, esta zona baja, por debajo de los aledaños de la caseta municipal. Toda esta zona donde me encuentro ahora mismo, donde estaba la escalera antes del acceso a donde se ubicaban los cacharritos, es lo que siempre conocemos como lugar donde se instala la policía local, la sala de la estancia, la Cruz Roja, los servicios. Luego también va a haber aquí una pequeña parte, ya mirando más para allá, hacia la carretera de paradas, que habrá también más cacharritos de niños, por tanto, las atracciones de feria se distribuirán como en esta especie de esquina de aquí del Real. Y justo en el lado contrario, en la otra esquina contraria, pues allí ya en la carretera de paradas se instalarán, bueno, la tómbola, los típicos puestecitos que venden así regalitos para niños y demás. Y en la otra calle que le hace así que le cruza, pues irían también los puestos de hamburguesa, en fin, de comidas varias, ¿no? Que también, oye, no a todo el mundo le gusta comer gambitas a la feria. Bueno, pues aquí me estoy encontrando con unas cuantas personas del Servicio Municipal, bueno, esto es acoso y derribo totalmente, Manolo Suárez, concejal de festejo, oye, aquí pega muy bien un tordo ahora mismo, la verdad. Aquí pega un tordo, aquí estamos con los trabajadores de los servicios municipales, ultimando los flecos y coordinando los montajes de aquí, de la sala de la estancia, las zonas que se habilitan para la policía local, adecentándolo para estos días ya. Eso es lo que yo estaba comentando, porque en todas estas zonas sí se va a repetir ese uso, como otros años, y claro, estos son, suelen ser cuartos y vestuarios que se utilizan durante todo el año, por parte de la Concejalía de Servicios, que ahora hay que adecuarlos al nuevo uso de estos días de feria. Claro, esto durante el año se utiliza como almacén, almacén en función de los trabajos que hayan por esta zona, tanto de jardinería, del servicio eléctrico, y se guardan ellos aquí sus materiales. Y ahora, claro, ya están limpios, y ahora se les hace un repaso de fontanería, y se habilitan para policía local, bomberos, salas de la estancia y servicios sanitarios, además de los cuartos de baño, que como veis están ahora mismo ya dándole un último repaso hoy. Y esto se encontraría como en medio, si miramos para allá a nuestro compañero Álvaro, en aquella zona de Manolo estarían las atracciones de feria, en toda la zona de Alvero, y en el lado izquierdo este que tenemos aquí, estaría el resto de atracciones, que también se van a colocar aquí algunas, donde hace años estaba la caseta de los Felipe, por ejemplo, ¿no? Sí, en la zona esta de la delantera del Parque Pablo Iglesias, al igual que se hizo el verano pasado, en el parque de atracciones de la no feria que tuvimos, pues van varias atracciones infantiles, pequeñitas, y aquí pues esto va libre para dar acceso también a los accesos de escalera del recinto y a los servicios sanitarios. Bueno, pues nada, os dejo a la tarea, que veo que estáis aquí ya preparándolo y vamos a seguir dando una vuelta por el real. Yo comentaba que hay que ver cómo ha cambiado el tema del montaje, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña de venir con mi padre a la caseta de la niñera Camacho, que fue la caseta de cana, que desapareció, qué pena, y recuerdo de venir a poner flores, a poner hierro, a pintar, y estábamos aquí dos semanas antes de la feria, todo el mundo, ahora ya venimos el lunes de feria y... ...ahora ya están ultimando ya de la colocación de los últimos tordos, están ya instalando ya y la reestructuración que hemos tenido que hacer con el alumbrado, que el alumbrado va a ser novedoso y va a ser muy bonito en la zona de los tordos, ya está aquí ahora mismo la empresa que monta ese alumbrado de feria y entre hoy y el miércoles esperemos que esté totalmente ya montado con la portada y el nuevo alumbrado en la zona de tordos, que adelanto que va a ser espectacular. Pues nosotros, el viernes, a final de esta semana, para cerrar esta edición de Programas Especiales de Preferia, volveremos aquí al Real para ver cómo ha cambiado la feria durante estos cuatro o cinco días.